¿Sabes lo que le pasó? Viste que acá encima Está llegando muy bien la camioneta, eh ¿Algardo bien? ¿Qué haces? No, ya está, está va, está va, está va Me tenés que ir harto, me tenés que ir harto Ahí acá Carbón, ¿ok? ¿Para qué voy a querer carbón? Ahora van a ver Vamos a hacer algo muy divertido, vamos a ver si mamá se la quiere o no Mamá está ahora lavando los platos Yo estoy con Manucho acá Te voy a girar la cámara, Manucho Vamos a hacerle una joda a mamá, Manucho Que es mancharle toda la cara a mamá de carbón Sin que ella se dé cuenta, ¿ok? Vamos a agarrar carbón Y lo que tenemos que hacer ahora es mancharnos las manos llenas de carbón Esto va siempre gracioso Ok, amigos, ahora sí ya con las manos todas pintadas de negro Vamos a ver si mamá sabe quién soy Vamos a sorprenderla y vamos a ver si adivina quién soy ¿Quién soy? Ay, ok, ¿qué querés ahora? ¿Quién soy? ¿Qué querés? ¿Quién soy? Tenés que adivinar No, y qué, qué pesado Oh, Octi, ¿qué querés? ¿Quién soy? Tenés que adivinar Octavio, Octavio Muy bien, adivinate Muy bien, adivinate Estoy muy contento que adivinaste mi voz, ¿eh? Muy contento, ¿eh? ¿Qué estás lavando los platos? Y no, no ¿Qué querés? Estoy jugando las muñecas ¿Qué querés? Ok, mamá Estamos grabando un vlog Y este video vamos a hacer un video que vos vas a elegir mi ropa Y yo voy a elegir un conjunto de ropa a vos, ¿ok? ¿Te parece bien? Es un gran video Dale ¿Ok? Dale Ok, con mamá, Facundo, vamos a hacer un video Uy, mirá qué le pasó, mamá ¿Cómo que le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué le pasó? No le pasó nada ¿Qué tiene, mamá? ¿Cómo qué? ¿Qué tengo? ¿Cómo que tenés? No tenés nada Estás hermosa Ay, no te puedo creer, Octavio ¿Qué tarado que sos? Ya me parezco Escuchá, Facundo Escuchá Facundo se hizo caca encima Y sí, acá Yo que vos voy al baño Tengo que ir a lavar el auto Ah, tenés que ir a lavar el auto Ok, mientras Facundo se va a lavar el auto Yo como mamá voy a estar eligiendo unos conjuntos de ropa Ella me va a elegir a mí Yo lo elijo a ella como ya dijimos Y está sentado Y también tenés que lavarte la cara Claro, no te puedo creer Escuchame, pero hablá Escuchame Ya que me levanté con ganas de hacer bromas, mamá Y jodas y molestar ¿Qué te parece si le ensuciamos al auto a Facundo mientras lo lava? O hagamos una cosa, algo más divertido Cuando lo esté por terminar de lavar Nosotros vamos y le ensuciamos todo el auto de vuelta Pobre, pobre Vamos a hacerlo Bueno, también lo hago Claro, me tocó a mí ahora que le toque a vos Claro, está bien Así que mientras Facundo lava el auto Vamos a dejarlo que lo lave tranquilo Que en un rato le vamos a arruinar el día Mamá seguime Que Facundo empezó a lavar el auto Miren Ok, 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 ok Ahí lo vieron, Facundo está lavando el auto Y la vez que lo va a lavar Lo va a lavar mal Porque con nosotros ¿Qué le podemos tirar? Huevos, harina Harina Se va a volver loco Se va a hacer engrudo ¿Sabes qué? No, se muere En esta casa estamos todos locos No se puede hacer nada, tranquilo No se puede lavar los platos No se puede lavar el auto ¿Y Manucho qué estará haciendo? Así lo molestamos también A Manucho lo vamos a usar de cómplice un ratito Déjame pensar algo y lo vamos a usar de cómplice Que a Manucho le gusta hacer juego Y está medio loco Así que mamá Vamos a ponerle huevo, harina ¿Y qué más? Con huevo y harina No, dale Yo estoy chocando tirar los huevos Ok, ahora sí Tenemos los huevos Tenemos harina La combinación perfecta Para cagarle el lavado a Facundo Manucho nos está grabando Nos va a ayudar Así que vamos Acompáñenos Vamos por el costado Ok, justo Facundo ahora Estaba dando vuelta la camioneta O sea que ya terminó de lavar La parte del frente Vamos a tirarle la parte del frente Ok, vamos a hacer una cosa Vamos a tirarle los huevos Vamos a tirar el larín Y seguramente que nos va a ver Así que cuando nos vea mamá Corremos ¿Está lista para correr? Vamos a mojar, obvio Está guiando bien, eh Está guiando muy bien la camioneta Está guiando bien ¡Está guiando bien! ¡Qué sé! Ok, ok, ok Vení mamá, vení mamá Vení mamá No se enojó tanto, eh No se enojó tanto, eh Porque como la está lavando Se ensució mamá, mamá Que el auto Venga, vení mamá, vení Manucho Ok, ok, ok No salió mal mamá O sea, no salió bien No, la verdad que Yo le tiré los huevos No me agarró Pero lo que pasa Es que esa manguera Como que es muy fuerte Y enseguida sacó la... Ok, entonces vamos a hacer algo peor Ahora vamos a elegir los outfits Yo te voy a elegir un outfit a vos Bueno Vos me vas a elegir un outfit a mí Dale Manucho va a puntuarnos Final de todo Tengo algo pensado hacerle Facundo Cuando la camioneta esté re limpita Eso sí le va a molestar Me parece Ok mamá Llegó el momento de elegir Cada uno su outfit Yo voy a elegir el tuyo Vos vas a elegir el mío Por lo tanto Vos vas a encerrarte en mi cuarto Vas a elegir el que quieras Y yo me voy a encerrar en el tuyo Vení Te acompaño a mi cuarto Vení para acá Vení para acá Cerrá la puerta Cerrá la puerta mamá Listo Mamá va a elegir su outfit Y mientras tanto Yo voy a elegir el de mamá Ok Va a elegir uno muy fachero Y a ver cuál de los dos Tiene el mejor estilo Y cuál de los dos gana En los comentarios Porque lo que vamos a hacer Es ver en los comentarios A ver cuál look Le gusta más a ustedes Ok amigos Yo ya encontré El outfit preferido Para mamá Que me gusta a mí Así que vamos a mostrarles Más o menos acá Es este Acá mal me estuvo ayudando Y ahora se lo voy a poner mamá Y mientras tanto Vamos a buscar la mamá Vamos a ver en mi cuarto Qué está buscando mamá Permiso ¿Ya encontraste? A ver ¡Apa! Eso Me gustó, eh Me gustó mucho, eh ¿Qué me elegiste, mamá? A ver Este pantaloncito Con la remera Haciendo juego Tremendo Magui se la quiere poner Ok Me gusta mucho Con las medias Haciendo juego Perfecto Zapatillas A ver ¿Qué zapatillas tenés? Oh bueno Esta Nike Miren lo que es esta Nike Son del mismo tamaño de mi mano Esta no me entra ni en el dedo Mamá Pero están buenas, eh Estas zapatillas de quién son mamá Eran tuyas Mirá ¿Qué edad tenía yo cuando tenía estas zapas? Sí, no sé Un añito más o menos Muy buenas zapas Miren lo que son estas Nike La verdad me las va a quedar de recuerdo ¿Verdad? Sí, sí, sí Bueno, no recuerdo Pero Estas que lo aumentan Así que va a tener que elegir otras zapatillas Elegimos otras zapatillas A ver Por ejemplo Puede ir con estas Esas me gustan Muy buenas Y gorrita Obvio Opa Gorrita Ok Esta gorrita es la misma marca que esta Y tiene la carita feliz también como en estos pantalones Así que mamá Me gustó mucho el outfit que elegiste Me lo voy a poner ahora Y ahora te muestro el tuyo A ver Ok Este era el outfit que tenía antes Vamos a ver cómo me queda el de mamá Este está bueno Es una campera normal A la cuenta de tres Yo voy a saltar y me voy a cambiar de ropa Ok A la cuenta de tres Dos Uno Oh bueno Esto es otra cosa Esto es otra cosa La verdad Me encantó como me queda No sé qué opinás vos Cremendo Para que Nutella está molestando ¿Qué pasa Nutella? Le gusta mi outfit a Nutella me parece Pero bueno Acá estamos con mi outfit nuevo La verdad que me encantó Tengo acá Las zapatillas Las medias Y mamá me agregó este collar Que está buenísimo Así que mi outfit me encantó Ahora vamos a buscar el de mamá Y bueno Llegó el momento de que mamá Vea la ropa que elegí yo Así que mamá Ahora estás así Ok Estás buenísimo Vení para acá Vení para acá Así que bueno mamá Ahora voy a cerrar la puerta Cuando la abra de vuelta Vos tenés que estar vestida Con la ropa que te di yo Así que cerrá Y cuando abras Chao ¿Ya está cambiada? ¿Qué tal? Perfecto Muy bien mamá Muy bien Un 10 ¿Te gustó cómo te elegís? Me encantó lo que me buscaste Todo negro a mí me gusta Todo negro Total black Así que mamá Ya sabés Cómo me gusta que te vistas ¿Ok? Para mí es un 10 No sé para ellos Ni tampoco para Manucho El mío me gustó mucho Así que lo que vamos a hacer ahora Más es preguntarle a Manucho ¿Cuál de los dos eligió mejor el outfit? ¿Ok? Ok amigos Ahora sí Estamos con Manucho El juez de los outfits Vas a decirnos Cuál de los dos es mejor ¿Ok? Primero vamos a presentar el mío Ok mamá ¿Qué me pusiste a ver? Estoy vestido de bandera De corredor de auto ¿Vieron la bandera esa que? Es la última vuelta De eso para el collo Es un Justin Bieber Ok Todo bien con Justin Bieber Pero yo no puedo salir a un shopping así Mamá Me da vergüenza Si tenés personalidad Sí Ok Vamos a salir entonces Al shopping algún día Voy a salir así Repicado así Con la cadena Con todo Pero a mí me gustan más Los outfits clásicos Miren el outfit que tiene mamá Es un outfit mucho 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 más fino Con esto podés ir a un restaurante Podés ir a cualquier lado Bueno Yo te puse mucho flow Ok Acordé a mi edad Acordé a mi edad Yo te puse acorde a tu edad Exacto Entonces Manucho ¿Cuál de los dos te quedás? Yo me quedo con el tuyo ¿Vos te quedo con el mío? Pero pará Hagamos una cosa Vos no tenés que tener en cuenta Que vos sos hombre también Vos tenés que elegir Cuál es el que tiene más estilo De los dos ¿Yo tengo más estilo? Me parece muy bien Manucho Pero en realidad La que ganó fue mamá Porque yo elegí Fue la que elegí la ropa Pero en realidad Yo sé que tiene más flow Así que quiero que por favor Todos ustedes también comenten Cuál de los dos outfits es mejor Yo creo que el de mamá es mejor Pero bueno Quedan ustedes de votar Vamos a estar leyendo los comentarios A ver cuál de los dos ganas Y mientras tanto Manucho Vení para acá Te quiero preguntar una cosa Facundo está lavando el auto Y ya debe estar por terminar de lavarlo O ya lo debe haber terminado de lavar La primera vez que le tiramos huevos La verdad que no sirvió O sea no No le jodió a Facundo Tengo ganas de molestarlo en serio ¿Qué vamos a hacer? Tengo un matafuego ¿Tengo un matafuego? Tengo un matafuego ¿Le tiramos un matafuego? ¿Hacemos de cuenta que se está Prendiendo fuego el auto de Facundo? Y vamos para el matafuego ¿Le tiramos? ¿Está Facundo allá? Está Facundo al lado del auto ¿Me acompañas? Manucho se anima a todo Eso es lo que me gusta Manucho Con Manucho nos animamos a cualquier cosa Así que amigos Miren lo que tengo acá Con ustedes Les presento el matafuego Que vamos a arruinarle El lavado de auto a Facundo Así que amigos Acompáñenme por favor Es muy riesgoso Lo que vamos a hacer Ok amigos Ya está todo listo Vamos a hacer cuenta Que se está prendiendo fuego La camioneta que limpió Facundo ¿Qué onda? ¿Cómo andan los cracks? Estamos grabando un video de YouTube Escuchen una cosa Voy a tirarle un matafuego A la camioneta de mi hermano No, no, no ¿Se animan? Vamos a hacer cuenta Que se está prendiendo fuego A la camioneta Y vamos a tirarle el matafuego ¿Me quieren ayudar? Aparecieron estos chicos De la nada Así que me van a ayudar A hacerle la joda a Facundo Tenemos el matafuego Tenemos ayudantes ¿Dónde está? Facundo Me parece que se está Prendiendo fuego La camioneta ¿Se prende fuego ¿Se prende fuego la camioneta? ¿Se prende fuego la camioneta? Facundo Sí, sí, sí ¡Se prende fuego! ¡Se prende fuego! Acá Mira lo que me pasó Está re bueno ¿Qué pasó? ¿Tenés que lavarla de vuelta? No, ya está Está va Está va Está va Está va ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto me tenés que escuchar! ¡Aliaca! Me parece que nos mandamos una cagada Bueno, mucho Está bueno Me parece que nos mandamos una cagada La tuñe, boludo La dejé de blanco La dejé pintada de blanco Me parece que fue un... Ya fue ¿Ya fue demasiado? ¿Ya fue demasiado? ¿Demasiado? ¿Demasiado? ¿Vos decís que fue demasiado por hoy? Y me parece que no reaccionó Porque si reaccionó Uy, viene vuelta Ahora la vas a lavar vos Uy, bueno, bueno Tranqui, tranqui Ok, amigos Yo mejor me parece que voy a dejar de hacer esta joda Porque si no Me van a terminar echando de la casa Ok, amigos Antes de terminar el video Quiero mandarles un saludo a Octavio Jiménez Y a Daniel Berardes Así que amigos Comenten en este video Si quieren que los saluden en el próximo video Vamos a terminar el video Con mis amigos Vamos a terminar el video acá Muchas gracias a todos por ver el video ¿Cómo la pasaron? Ustedes son unos viewers Que lo ven todo en vivo Lo ven en vivo Son unos genios O sea, ven los videos en vivo Vieron la broma en vivo Y próximamente capaz que hago un video con estos cracks Así que amigos Nos vemos en la próxima Chau